2014, en el histórico sermón de las siete palabras, la Iglesia Católica criticó la indiferencia de las autoridades. Somos una sociedad que muchas veces nos hemos sentido abandonadas de nuestras autoridades. En el año anterior, 2013, el mayor escándalo de la Iglesia en el país quedó al descubierto. El nucio Joseph Wiesolowski era vinculado a actos de pederastía y en el 2014 fue condenado a colgar los hábitos y se ordenó un juicio penal en su contra. Pero la cúpula católica dominicana no pronunció palabra en este escenario. En el 2015, reprochó el accionar de la clase política. Que en vez de dejarse adular, adulen al pueblo y no solamente en campaña electoral. En 2016, denunció la contaminación del proceso político y la campaña electoral. Nuestro pueblo rechaza una campaña fundamentada en falsas promesas. En el 2017, señaló que el sistema judicial era fallido. Ya saben que sus casos se conocerán escandalosamente en la prensa. Serán procesados ante la justicia, confiados en que serán descargados. El año siguiente no fue la excepción. La Iglesia lanzó duras críticas contra la corrupción y la impunidad. Tenemos muchos buenos ladrones que burlan el fisco, burlan la justicia, se burlan del pueblo. No fue hasta el 2018 que se marcó una diferencia en las siete palabras con la petición de perdón por los escándalos de abusos sexuales en los que se han visto involucrados sacerdotes. Perdón por los escándalos de algunos de estos miembros, por nuestros silencios cuando debemos hablar. En ese año, las siete palabras retumbaron en el ambiente político, principalmente por el rechazo a la modificación constitucional con fines eleccionistas y males como la corrupción y la falta de independencia de justicia. Con intenciones mezquinas, perpetuarse en sus cargos, sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra carta magna. Las críticas contra la corrupción, impunidad, la seguridad ciudadana y el sistema judicial han sido reiteradas por la Iglesia año tras año. Katherine Sánchez, CDN.